El Día de las Escritoras El Día de las Escritoras El Día de las Escritoras En el Día de las Escritoras nos proponemos una selección de autoras en cuyas obras ya se reflexionó sobre la necesidad del empoderamiento femenino. Estas autoras o lo intuyeron o bien trazaron la semblanza de mujeres que sin embargo vieron mermadas sus capacidades por culpa de un entorno hostil y machista. Gertrude Gómez de Avellaneda proyecta en Catalina, una de las protagonistas de su novela Dos Mujeres, su modelo de perfección femenina, con el que la autora se identifica, pero se asegura de dibujar en Carlos al igual al compañero que no tiene reparos en admitir su talento, liderando así la revolución sentimental que definieron las escritoras románticas. Por su parte, Carolina Coronado, escritora extremeña, consciente del injusto olvido y desprestigio en que había caído la humanista Luisa Sigea, la reivindicó en su novela La Sigea. En la conversación que ésta mantiene con la princesa de Portugal, la anima a seguir su propia selva, la insta a entregarse al estudio y a permanecer soltera. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! 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 No puede perseverar entera, aunque las obras no sean malas. Son demostraciones que dan que hablar y sospechar a los murmuradores encargados de juzgar y condenar la vida de tales... Por mucho que se quiera encubrir, se ha de dar señal. Así que no penséis en menester poco, favor de Dios, para esta gran batalla de la vida a donde nos meten, sino grandísimo. Ya, hijas, habéis visto la gran empresa que pretendemos ganar. ¿Qué tales habremos de ser para que los ojos de Dios y el mundo no nos tengan por mí atrevidas? Pues, está claro que hemos menester, trabajar mucho y ayudar mucho. Pero en el momento en que se marchaba Catalina, se encontraba agitado y descontento. No podía pensar en ella sin una especie de dolorosa desconfianza. Venía a examinar aquella misma felicidad que gozaba junto a ella. Y aunque impaciente por volver a verla, sentía una especie de zozobra que se aumentaba a medida que el momento en que debía llegarse aproximada. Sin embargo, no se le había pasado por el pensamiento al esposo de Luisa, la más leve sospecha de estar enamorado. El sentimiento que le inspiraba a la condesa no era ni podía ser amor. Así por lo menos lo creía Carlos. Por lo que hace a Catalina... Doña María estaba conmovida y absorta. Gracias, exclamó, gracias amiga mía. Me vuelves el valor y el entusiasmo con tus palabras. Oh, plugies el cielo, que allí en el sitio donde tú señalas se abriese para mí una tumba esta misma noche. Debilidad, señora, replicó la sigea con energía. Debilidad en mujer. Un topo su refresco. Ah, querido, anoche en casa de Ninón oí una conversación entre dos científicos que fue providencial. Dicen que la combinación del vino con el agua, hielo, azúcar, limón, canela y nul moscada forma un todo tan extraño que al beberse se torna despótico. Y celoso de toda asimilación, destruyendo al recipiente que lo recibe. Pensad, querido, cuántos combates se deben de comenzar a torturarlo. Antes de su final destrucción, si yo no pude impedirlo... Diez años en una etapa, no solo en la vida del individuo, sino en la de las naciones. Diez años cumplen en un periodo de renovación. Diez años rara vez corren en balde. Y el que mira hacia atrás suele sorprenderse del camino que se anda en una década. Más así como hay personas, hay lugares por los cuales es insensible el paso de una décima parte del siglo. Ahí están los pasos de Yor. Que no me dejaron mentir. La gran huronera desafiando al tiempo permanece tan pesada, tan sombría, tan adusta como siempre. Ninguna innovación útil o bella se nota en su mueblaje. Aquel afecto vivo que la ligaba a algo vivo y la sacaba del vacío sombrío, del triste aislamiento en quien hasta entonces había durado. No pensaba así tan concretamente, pero lo sentía con una fuerza imperiosa de gran realidad y de buen agrado que se abandonaba aquel sentimiento sin detenerse a meditar ni analizarlo. No, contentábase con sentir merecida con él por una semi-conciencia venturosa. Me ponía en mis manos Casiana, la brujísima criada que amamantó a mi hermano Juan para que barriera mi cuarto. No, sus blancas malos solo se ocuparían de sostener un libro o el cierramiento. Papá y mamá hablaron bajo. Las miraban disimuladamente y cuando el camarero vino con los postres, papá le hizo un gesto de acercarse. ¿Quiénes son esos? Parece mentira que en un sitio como este, consientan ustedes, es gente distinguida, señor, y de mucho dinero. Sí, sí, pero ese chico que lleva los labios pintados y medias de mujer... A su vejez, generosa y sonriente, se lo había dado al romper a hablar el mayor de sus nietos. Como los niños y el pueblo con su ignorancia o desdén de las abstracciones, poseen la ciencia de acordar las cosas con la vida. Saben animar de sentido las palabras y son los únicos capaces de reformar el idioma. El nombre que describía a un tiempo la blancura del cabello y la indulgencia del alma. Fue cumbiendo en derredor con tal naturalidad que mamá blanca acabaron diciendo a personas de toda edad, seso y condición. Marvillo siniestro que me hagan tus dos ojos en el terror siniestras. Caronte, yo en tu barca seré como un escándalo. Y estenuada de sombras, de valor y de frío, cuando quieras dejarme a la orilla del río, me bajarán tus brazos al puntista de banda. ¿Dónde fueron creados? ¿No se acuerdan que ellos también tienen o tuvieron una madre? ¿Y el que eso será padre, acaso no recuerda que su criatura necesita tener una madre? ¿Es asombroso como se ocupan algunos de la maternidad? Y verdaderamente triste el disgusto de algunos padres y deseando un hijo, les nace una hija. Las tareas de la mujer carecen de valor. De la mañana a la noche trabajando sin parar. Para nosotras no es formada de ocho horas. Y aún así no hacemos nada. Nuestro trabajo no es nada. Se nos va a la mañana por una cosa u otra. La compra, el desayuno, la comida. Se nos va a la tarde arreglando sus camisas, sus viejos pantalones, sorremendando sus calcetines. Luego, para cuando los hombres llegan a casa, rápido, la cena. Cuidado si no. Estaba a punto de decirle en un momento como aquello, que quizá había estado a punto de decirle de gestión, desde el primer día. Un secreto custodiado por la brisa que matía de un truco desquebazado. Y, venciendo a Floreciotá de Castaño, se iba acercando a Tenazos un inserio. Levantó la mirada. Armanda estaba a su lado con la bandeja del desayuno. Eso, como si una mano con una esponja húmeda hubiera borrado de una pizarra todos los gritos sobre ella. La comparación es exacta. También siente la sensación angustiosa de quien se ha pasado meses, quizá años, hinchando un globo, y este se le deshinchara de repente. Irene Gal está desinflada, impotente para la acción ahora que necesita toda su energía para empezar su tarea. Piensa solo en Máximo Sainz, en la intimidad que la convivencia durante el verano estableció entre ellos. Recuerda su despedida en la estación del norte, cuando él le dijo No estaremos mucho tiempo separados, Irene. Irás a Madrid. Prepara tu ingreso en la facultad. Conseguiré para ti una beca. En el peor de los casos, nadie puede negarte una sustitución para ampliar estudios. Sensuales labios que son cero sensuales en tus azules besos. Como todo lo azul quimérica mentira, de los blancos océanos y de los blancos ciegos. Brindemos por la nada del material de planta, que se hunde y se levanta en su carnal deseo. Como todo lo carne que relampa o el chispazo, en la verdad mentira se enciende el universo. Brindemos por la nada, bien nada de tu alma, que corre su mentira en un poco sin freno. Como todo lo nada, bien nada ni siquiera, se asoma de repente en un breve destello. La confianza plena y en modo alguno el reconocimiento fervoroso cuando todo ello se considera tan normal ante valores masculinos más o menos legítimos y demostrables. Indudablemente hay una resistencia psicológica de la mentalidad colectiva a toda autoridad femenina, por un atavismo de viejísimas raíces que con el hombre se abra el pensamiento de la mujer y entonces la patria será más amplia. Me ha emocionado, tienes que leerlo, se parece a mí, te lo meto en el sobre con la carta. Chelo te manda recuerdos, lástima que no te pueda mandar también su cocido. Billones de trillones de perritos y yo deseamos con todas nuestras fuerzas que te pongas buena. Paciencia con Pepe, que tiene buen corazón. Hazme caso, mi amado ángel, patudo, ojitos azules, pelito de oro, alubia de barco. Ah, y lo prometido es deuda. Aquí tienes un centenar de poemas escritos en los últimos meses. La mayoría van dedicados a ti. Espero en tu próxima carta. Me la he ganado. Besos y love, love, love de tu poeta chula y enamorada que te querrás siempre. Gloria. En esos pensamientos andaba yo, sentada en el patio de mi casa, ese 7 de mayo. Mírate, Camila, bien fregada. Mira a tus hijos. ¿Qué van a durar? Nada. Antes de que lo sepan estarán aquí sentados, si es que no están muertos como mi fundito asesinado, con la cabeza ardida por la pobreza y los años colgándoles como piedras, contando los días en que no pasaron hambre. Y me fui, señor, a caminar mi vida. Y vi que todos los caminos estaban llenos con las huellas de mis pies. ¿Cuánto se camina? ¿Cuánto se rodea? Y todo para nada. O para encontrar una mañana a su hijito tirado en la milfa, con la cabeza rota por los mouseres y la sangre saliéndole por la boca. El pan se ha quemado. El café frío. Yo rumiaré. En silencio mi rencor. Se me atribuyen las responsabilidades y las tareas de una criada para todo. He de mantener la casa impecable. La ropa lista. El ritmo de la alimentación infalible. Pero no se me paga ningún sueldo. No se me concede un día libre a la semana. No puedo cambiar de amo. Debo, por otra parte, contribuir al sostenimiento del hogar. Y he de desempeñar con eficacia un trabajo en el que el jefe exige. Los compañeros conspiran y los subordinados son. Coministran el hilo con que se van tejiendo las pláticas cotidianas. Así, cuando no pasaba la señora, los vecinos de la aldea se quedaban un poco en blanco. Su ausencia siempre la detectaba alguien. Y proyectaba como una sombra inquietante sobre el final de las tareas agrícolas, las cenas frugales, el regreso de las bestias al establo y la anivación de la taberna emplazada junto al primer repecho de la cuesta que lleva al faro abandonado. Tan excesivo como incomprensible era también su proximidad a la morada regia. Solo un suceso excepcional podía justificar aquel extraño comportamiento. Ulises pensó de repente en la reina. Y el pensamiento se le aferró al corazón. Dejó el trabajo y se aproximó a la ventana de la estancia que miraba al mar. Eran, sí, los pescadores los que avanzaban a la cabeza de lo que ya parecía. Y parecía haberse convertido en una marcha procesional. Pero con ello marchaban también los campesinos. Los dos últimos versos constituyen un misterio poético que ninguna biografía ha logrado desvelar. Dice, si él llama nuevamente por teléfono, le dices que no insista. He salido. Casualmente, en un periodo de 20 meses, no solo murió Storni, sino también sus amigos y escritores Horacio Quiroga y Leopoldo Lugones. Ambos por suicidio. Un poema de despedida que envió al Diario de la Nación y que sirvió de inspiración a Félix Luna para el texto de esta composición. Y si llama a él, no le digas nunca que estoy, di que me he ido. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar una voz antigua de viento y de sal? Te requiebra el alma y la está llevando. Y te vas hacia allá como en sueño, dormida Alfonsina, vestida de mar.